Llegó el momento gente, llegó el día, me siento un poco mucho mejor que partidos, que semifinales, yo sinceramente no me esperaba lo del Real Madrid, obvio que no me lo esperaba, te dije, ya lo hablamos, si hay que ser honesto y confesar, igual leí que algunos por ahí siempre le fueron fiel al Real, así que les pregunto por última vez, y ahora, quien gana, Real Madrid o Liverpool, que partidazo, no me puedo calmar, bueno tal vez si pueda. ¡Gracias!